Arrancó el ciclo de debate y exposición, mejor dicho, acerca del aborto. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cuáles son sus expectativas sobre lo que ya se escuchó? Y bueno, vamos a seguir escuchando. Bueno, en primer lugar decir que este es un debate histórico y que había una deuda en nuestro país. Este era un reclamo de mujeres de toda la República. Abordar este tema era realmente una necesidad. Me alegro que se esté dando este debate. El hecho de que lo haya habilitado el presidente creo que sumó. Había quienes, siendo del propio partido, de Cambiamos Inclusive, al no estar de acuerdo, a lo mejor no tenían la voluntad de prestarse u opinar favorablemente cuando reclamábamos que este debate pudiera darse. Esta posición del propio presidente hizo notar que había una voluntad de traer a la Cámara de Diputados esta posibilidad de analizar y de escuchar diferentes voces. Es lo que está sucediendo en el día de hoy, en el inicio de los debates que van a tener lugar los días martes y los días jueves. Es muy prematuro adelantar posición respecto a lo que se escuchó hasta el momento. Sin embargo, se puede llegar a decir que cada legislador tendrá más o menos alguna idea. Hasta lo que pudo ver ahora, ¿qué le parece fundado lo que se dijo? Absolutamente, digamos. Son posiciones progresistas, muy bien fundamentadas, en muchos casos científicas, de legislación comparada, de análisis profundo de lo que dicen nuestras normas constitucionales y la opinión y también las solicitudes y los reclamos de los organismos internacionales también, a ponernos en línea, a proteger la vida de las mujeres y en realidad todas las vidas. Así que me parece que este es un gran avance. No le estoy pidiendo un vaticinio sobre el final, pero ¿cree que esta modalidad va a permitir, más allá de si expresa o no la voluntad de cada uno, llegar a alguna conclusión seria y respetable? Absolutamente. Eso será alrededor de junio de este año.